Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en San Sebastián. San Sebastián es una ciudad del norte de España. Y este es un proyecto de mi maestro, porque tengo el privilegio de decir que fue mi maestro este señor, aunque él no se acuerde de mí, porque ha sido maestro de centenares de alumnos y además yo no fui el más brillante, debo de confesarlo. Pero fue mi maestro y siempre tendré el orgullo de decirlo. Esta es una obra del arquitecto español Rafael Moneo, un verdadero caballero. En esto de la arquitectura uno se da cuenta, y bueno, en esto de la vida uno se da cuenta que lo más valioso son las personas y lo más valioso del hombre, de la mujer, es su humanidad. Y con su humanidad me refiero a su nobleza y su sencillez. Y este señor es noble. Se le nota desde lejos. En su mirada y en su arquitectura. Porque como decimos, la buena obra de arte tiende a ser autobiográfica. Es interesante porque, no lo digo yo, Johanny Palasma, gran arquitecto también de Finlandia, de ese lado del mundo. Y él tiene una frase en uno de sus libros. Me he dado cuenta que el arte que más me interesa tiende a ser autobiográfico. Llámese pintura, llámese cine, llámese música. Y así es la obra, ¿no? Siempre les digo, o sea, vean la obra de Frida Kahlo. Está pintando su vida. No la admiren tanto por su destreza o por la calidad de su pintura, sino por su honestidad. Que también, obviamente, hay maestría en su pintura. O sea, cuando uno ve las películas de Del Toro, está viendo al niño Del Toro y sus fantasías. Entonces, así es la buena obra de arte. Entonces, la obra del maestro Moneo es autobiográfica. Yo hace unos años estaba estudiando por acá, en Pamplona. Y esta fue una de las primeras ciudades donde estuve, aquí en España. Nos trajeron los de... En la Universidad de Navarra, siempre que empieza el ciclo escolar, llevan a los Erasmus, ¿no? Que así le llaman a los que están de intercambio. Y nos trajeron para acá San Sebastián. Entonces, pues, fue la primera... De las primeras ciudades que conocí, después de Madrid. Que la relaciono... O sea, como la ciudad de México va, pero... Pero antes... Esta ciudad es una ciudad muy afrancesada, francesada, porque me contaban que... Que en algún momento, antes de ser España, pues eran los reinos, ¿verdad? Entonces, que el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra. Aquí, en algún momento, dicen que hubo guerras y pudieron ser franceses. Entonces, la arquitectura es testigo de la época. Decía el maestro Octavio Paz. El maestro Octavio Paz era amigo de Juan Rulfo. Y este lugar se parece a Lubina. Las escolleras, ¿qué? Que dicen que este lugar... Que Moneo se inspiró en las piedras. En esas piedras que están ahí. Fueron de las cosas que más me llamaron la atención. A ver, vamos a acercarnos. Bueno, aquí estamos adentro, ¿eh? Muchísimas gracias. A Bass Cleaving. Una serie de empresas. Que nos trajeron aquí. Muy generosas. Qué belleza, ¿no? El interior. Toda la madera y toda la calidez. Entonces, les decía que esas escolleras... Yo no sé nada, ¿verdad? Pero sé que las escolleras son algo como... Esas entradas de agua en la ciudad. Algo como los muelles. Y tienen estas grandes rocas para romper las olas. Y aquí es cuando se descubre la arquitectura. Entonces, dicen que Moneo... Se inspiró en esas grandes rocas... Que están por ahí... Rompiendo las olas. Para hacer esta joya. Moneo, jóvenes... Que me están escuchando en este momento. Yo sé que no están viendo muchos este video. Pero los que lo están viendo... Espero que lo sientan. Y bueno, Moneo es premio Pritzker. En la arquitectura no existe el Nobel. No la catalogan como una ciencia. Porque... Porque no lo es. Porque el arte no es ciencia. Pero... Pero... Como dicen Ortega y Gasset. El que enseña debe enseñar también a dudar de lo que enseña. Entonces yo les pregunto a ustedes... ¿Será que es ciencia la arquitectura? Porque la arquitectura... Nace como ciencia. La arquitectura nace con geometría, con física. Eso es ciencia. Ciencia es todo aquello que se puede medir. Que se puede comprobar. Se puede replicar. Y la arquitectura... Y la arquitectura... La arquitectura romana... La arquitectura egipcia... Los primeros... Los primeros de los primeros... Los fenicios... Los hebreos... Antes de los hebreos... No sé. O sea... Construían con leyes. O sea... El arquitecto no era el que diseñaba... Sino era el que diseñaba y construía. Y para construir necesitabas conocer las leyes de la física... Y de la geometría. Por eso Da Vinci nunca fue un gran... Gran arquitecto. Yo le hizo biografía y no mencionaba... Ni un edificio que haya realmente... Construido. Así como muchas cosas quiso hacer en su vida... Nunca las logró. Nunca hizo un acueducto. Nunca hizo... Nunca hizo una gran obra de ingeniería. Ah, pero ¿cómo soñó? Y conocemos más al arquitecto Da Vinci que a cualquier otro. Eso es interesante, ¿no? Como esa anécdota del niño que quería... Darle con la flecha... A la luna. Nunca la logró. Nunca lo logró. Pero en el transcurso... Se convirtió... En el mejor arquero del mundo. Pues bueno, esto es... Esto es arte y esto es ciencia. Yo no sé si el arquitecto... Hizo la ciencia, pero esto es ciencia. Porque... Para que resista el viento... Para que resista la gravedad... Para que resista el movimiento de la tierra... Que está más viva que tú y que yo. Esto necesita ciencia, jóvenes. Pero el arquitecto no la hace solo. En la actualidad, el arquitecto... Es solamente un... Un músico más en una orquesta. No me atrevo a decir si es el director de la orquesta. Porque... Porque a veces el director de la orquesta es un político. O es algo más. A veces el arquitecto es un músico. Y esta es su música. Pero vean cómo... Son dos piezas que emergen... De la arena. Que emergen de la tierra. Como dos lámparas encendidas. Como dos faros. Esta manera que tengo de hablar... Y de pensar. La aprendí acá. Yo no hablaba ni pensaba así. Antes de la Universidad de Navarra. Y antes de España. Realmente... La educación. La educación que recibimos por acá. Es otra cosa. Porque escuché pensar. Y escuché hablar a los grandes. A Rafael Moneo que tiene el Pritzker. Creo que me perdí. Pero les estaba diciendo que el Pritzker es el Nobel de la arquitectura. O al menos es el premio más importante que tenemos los arquitectos. Y en las escuelas nos educan a soñar con el Pritzker. Que es bonito, ¿no? Anhelar cosas. Creo que la vida... Son anhelos. El que no anhela no vive. Por eso dicen los grandes filósofos, ¿verdad? Que la vida es un constante... Anhelar, conseguir... Artarnos y volver a anhelar. Porque dónde empieza y dónde termina la arquitectura es una pregunta filosófica. Yo digo que la arquitectura... Comienza... Con aplastar... Una rama. Cualquier alteración al entorno natural... Empieza con la arquitectura. La arquitectura es la decisión de... De decir... Vamos a quedarnos aquí, seres nómadas. Asentémonos aquí un rato. Eso. Eso es arquitectura. El decidir el lugar donde vas a vivir. Ahí empieza la arquitectura. Entonces, es algo muy abstracto. Yo creo que esa abstracción es la que nos seduce... A los arquitectos de entrar en este mundo... Bastante vicioso. Y bastante... Perdónen la palabra... Moderna, tóxico. Y tóxico me refiero a... A que es un arte, ¿no? Y a veces no se vive bien del arte. Pero, ah, qué bonito se siente cuando... Cuando lo disfrutas. Espero que... Que este video te inspire a ti. Que estás trabajando... Esta madrugada. Que no encuentras la respuesta al problema... Y dices... Vamos a escuchar un video de Cota. A ver si me ayudan en algo. Pues no, jóvenes. Yo no vengo a ayudarlos en nada. O quizás sí. Depende de ustedes. Depende de qué tan abiertos estén. A escuchar. Pero, ¿qué concepto más sencillo... Utilizó el maestro Moneo, no? O sea, dos grandes faros. Dos grandes piezas. Que no se tocan. Solamente en su basamento. En su desplante. Y hace esta plaza. Es de las cosas que yo aprendí acá en España. El espacio público. Cosa interesante, ¿verdad? Porque mi arquitectura hasta ahora... No es nada pública. Son casas. Casas en fraccionamientos privados. Que se protegen. O buscan protegerse de la delincuencia. Del ruido. Del caos de la ciudad. Las personas quieren vivir... Guarecidas en sus refugios. Pero aquí en España me enseñaron de la dimensión pública de la arquitectura. Y cómo la arquitectura debe de permitir el flujo. El flujo de las personas. El flujo. El flujo del viento. El flujo de la luz. El flujo de los coches. Del transporte público. El flujo. La arquitectura limita el flujo. Pero también encausa el flujo. Es como una especie de embudo, ¿no? Un poquito lo que hacen estas dos piezas. Cierran la perspectiva. Pero al mismo tiempo la abren. Espero que hayan disfrutado este video. Jajones, es una prueba. La verdad, estuve muy emocional el día de hoy. Es para mí muy bonito el estar aquí. Porque yo estuve caminando acá hace unos años. Yo me vine a estudiar en el 2010. Gracias, padre, otra vez. No se le dice gracias lo suficiente a los padres. De verdad que no. Hay que decirles gracias hasta que nos cansemos. Porque en cualquier rato se mueren. Y ya no vas a poder decirle gracias a nadie. Recuerden que el gran maestro Oscar Niemeyer. Un brasileiro. Decía. De la forma más bella. Que la vida es efímera. Él lo decía como. La vida es un soplo. Así. Y cuando uno ve la obra de Chinyida. Que busca la eternidad. Por eso su material, ¿no? Por eso el metal, el hierro. Que trata de. Por eso el hierro con el corte, ¿verdad? Que trata de que no se. Que no se. Que no se. Deshaga, ¿no? Que no se deshaga nunca. Pues es la arquitectura, ¿no? Es lo que busca la eternidad. Es lo que buscaba los emperadores romanos. Y Cerón, Julio César. Es lo que buscaba el emperador que hizo China. La eternidad. El humano anhela la eternidad. Porque es la cosa más efímera del mundo. Porque no lo entiende. O quizás sí lo entiende, pero no lo acepta. Y esa negación es potencia. Porque cuando tú no aceptas algo, ¿qué haces? Lo cambias. O al menos eso hacen las personas que importan. Si no les gusta algo, lo cambian. No solamente se lamentan. Pero bueno, también hay gente que se lamenta con arte. Y eso es bonito también. Jóvenes, una vez más, aquí no hemos aprendido nada. Solamente hablamos. Esto fue una clase. De filosofía. Y como dice el maestro. Yo solo sé. Que no sé nada. Cota paredes. Adelante. Desde San Sebastián. España. Así. 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 Gracias.